bueno antes te he dicho que cambiaran los nombres de cada cosa por separado no sé si lo has hecho supongo que sí que tienes que a veces te sale uno y a veces te sale el otro a ver primero este tiene un material en este caso el material no importa porque en el base paint lo que vamos a hacer es pintar lo de verde por ejemplo perdón el verde espain seleccionado y si me cambio el color está pintando bien bien entonces lo que tienes que mirar es que en el color atributo tenga un nombre diferente que no el que vas a hacer luego o sea cuando seleccionas este hay que cambiar este de aquí por otro otro nombre a este le vamos a llamar verde a este le vamos a llamar rojo los materiales son este le llamo 2 rojo y este le llamo 1 verde bien ahora tenemos los dos por separado para que salga en el render si no le ponemos aquí la entrada de color atribute no va a funcionar entonces hay que ponerle esto y decirle que este es el rojo y en el otro es lo mismo añadir una entrada color atribute tributo el verde bien ahora tenemos los dos hay que estar a tanto con esta parte de aquí no lo dejes aquí y haga render porque se te colgará el ordenador no sé si es un fallo de a lo mejor de la versión que estoy utilizando pero bueno el modo objeto vale si ya si te pones en pantalla y en los dos vale y entonces lo que tenemos ahora son por separado y tú lo que quieres es unirlo 1 y 2 con 6 presionado control más j ahora tenemos una sola malla bueno es una son dos mallas dentro de una pero es un solo objeto entonces si esto está bien hecho modo objeto al hacer el render te tiene que salir los dos colores uno independiente del otro vale entonces aquí sería que si quieres modificar el verde de este x paint vamos a poner que el verde sea más oscuro a ver qué pasa recuerda siempre que antes de sacar render cambiar a modo objeto y sale bien vale lo que hice de hacer remez no sé si te va a funcionar eso sí que no porque al hacer remez lo que va a pasar es que se va a funcionar todo o sea sin separado sí o sea lo que son dijésemos dos mallas pero estamos en esto que si los separas o sea si haces perdón si haces un remez me parece a mí que no te va a funcionar bueno lo podemos probar o se me colgará el ordenador a ver vamos a hacer a intentar hacer un remez no lo he probado nunca vamos a hacerle un remez a ver qué pasa hay más no color atribute sí y esto para vos veros no eso está bien boxer remez a ver qué pasa no se pierde se pierde porque sólo quedaría un material no a ver no y el dos el rojo se pierde si haces un remez se pierde en todo caso aquí tampoco yo te digo si haces un remez se pierde si haces el remez pues lo haces antes ya si te evitas ahora y aquí ya puedes pintar normal de todas formas no sé por qué lo quieres hacer con verte spine se puede hacer con materiales o con texturas ¡LARJA! ¡I将 TRIBE, TRIBE, TRIBE! ¡CUTIBIETA! ¡ María, amendación! ¡ESCRÍBETA! Gracias.